Esa peluca del insuperable, se la he visto ahorita al final. Pero Virgen del Alta Gracia, maldito vago del diablo. Porque ya es así que yo tengo que hablarte a ti. ¡Pago de Satanás! Eso es lo que tengo que decirte. Pero es a tu marido que tú le estás hablando así. Sí, a mi marido. Y estas no son buenas llegadas, son las 12 y 15 y tú no has cocinado. Pero a ti se te olvida que yo trabajo en la zona franca. ¿A ti se te olvida que yo trabajo de 6 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía? Sí, yo sé. Y tengo que volver ahorita a las 5 de la tarde otra vez. Porque tengo doble turno, porque tú desgraciado no quieres trabajar en esta casa. Ah, pues soy yo que no quiero. ¿Y quién te dijo que soy yo que no quiero? Pero por Dios, yo llegué hace media hora. Yo estaba buscando trabajo. Lo que pasa es que las empresas son explotadoras aquí en este país. ¿Y por qué tú estás diciendo eso? El gobierno si quiere 4 más tiene que tomar en cuenta eso. ¿Pero qué es lo que pasa? Las empresas son explotadoras, quieren que tú trabajes 30 días, oye pisado y nada más pagan un solo. Ay, mi mamá. Tú trabajas 30 días el mes y nada más te pagan el 30. Pero tú te... Ay, ¿y lo 29 qué pasa? ¿Y para atrás? ¿Quién me lo paga? Pero a la verdad, que tú eres un tíger, ¿verdad? Hay que ir todos los días a trabajar, pero... Hay que ir todos los días porque yo salgo todos los días. ¿Pero en qué país? Aquí no. No, pero tú eres fuerte, de verdad. ¿Tú crees que es posible? Está bien que tú y yo, los matrimonios, los maridos y mujeres, uno tiene que apoyarse mutuamente. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Son 7 meses que tú nos das un golpe aquí. ¡Ya tú quieres, amores! Pero, mi amor, por Dios, tú sabes que no hay picada. Tú sabes que yo soy segunda voz de Jaracaquico y yo estoy haciendo fiesta. Si él no está haciendo fiesta, ¿cómo me hago? No tengo vaina. Y él busca un trabajo por todas partes. No, no hay trabajo. Mira, es más. Los currículum tuyos. Junta Catalina la aprendieron ya. Oye, que se junta Catalina. No, porque no hay, no hay trabajo. No hay trabajo. ¿Dónde está tu currículum? Lleva currículum a las empresas. Lleva currículum que tú nada más llevas. Lo he llevado, pero de que tú lo llevas, ¿a qué es lo que te ofrecen? ¿Qué? Trabajar. ¡Ay, mi amor! No que no le solucione los problemas a uno. No, ah, venga a trabajar. A trabajar 30 días y nada más paguen un solo. A mí me ha dicho, a mí me ha dicho que tú vas a las empresas que están cerradas. ¿Eh? Tú vas a las empresas que están cerradas y que llevas currículum. Porque las que están abiertas ya tienen empleados. Yo les voy a quitar el trabajo. No, mira uno que está trabajando. ¡Qué desgraciado! O sea, yo voy a conseguir un trabajo para quitarle la oportunidad a algo que realmente necesito. No, ya yo no aguanto más. Oye lo que hay. ¿Qué? ¿Tá bien, tú no quieres mantenerme? No, yo no te quiero mantener. Te mantengo yo. Te mantengo yo. Yo te mantengo. ¿Y cómo tú me vas a mantener? Dime. Atento a besos, amor y cariño. ¡Mírate! Yo tengo que reírme. Pero ¿y esta chencha tuya? Yo no aguanto esta vaina ya, Daniel Luciano. Yo me voy de aquí. ¿Vas a ir? Sí, me voy. O sea, que tú piensas irte a esta casa y déjame solo. Sí, me voy. Pero esto está bien. No hay problema. Adelante, denle para allá. Denle para allá las bendiciones. Se me cuida. Acuérdate que el metro no está trabajando. Vete en casa. Llámame cuando llegue para saber qué. ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Oh! No, no, no. Déjame mi dinero. ¿Cómo que dinero? No, no, no. Porque usted... Siete veces ahí ha costado. Y tú viendo que yo te mantengo, que yo tengo que comprar de todo aquí, tú tienes tu cuarto clavao. ¿Eh? Pero déjame explicar. ¿Qué? ¿Explicame qué? ¿Explicame qué? Usted no tiene nada que explicar que las mujeres que manejan el dinero pero y usted, el hombre, tiene que manejar el silencio. Usted se calla aquí. Sí, pero por Dios. No, no, cállese. Maneje el silencio. Hágame el favor. Sí, mi amor. Oye, pero... Ah, pero bien. Vamos a hablar. ¿Qué habla del diablo? La mujer que maneja el dinero. Y usted maneja el silencio. A vecina, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, vecino? Eh, vecino, ¿cómo está? Oh, colorín, ¿cómo está? Eh, vengo a decirle que el dinero que le debía los veinte mil pesos. Ajá. Sí, yo se lo envié, se lo mandé con su esposo. Ah, sí, conmigo, sí, ¿verdad? ¿Con qué? ¿Usted me mandó? Yo... Y los veinte mil pesos con su esposo, sí, conmigo. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Espérate, vecino, no se me vaya. Anoche, anoche, antes de yo llegar. Ok. Usted me mandó veinte mil pesos. Sí. Y aquí nada más hay diez mil pesos. ¿Dónde diablo están los otros diez mil pesos? La mujer maneja el dinero, yo manejo el silencio. ¡Mírate! 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 ¡Mírate!